... Boulevard Gourmet. Así se llama esta propuesta que permite conocer y disfrutar en un mismo lugar... ...el entorno y la gastronomía, amenizados por la buena música... ...y un ambiente relajado y diferente. La idea surge de un grupo de empresarios que están al frente de restaurantes... ...ubicados en la calle Pedragosa Sierra. Conformada por 10 restaurantes y 4 hoteles de la conocida avenida... ...esta propuesta permite a quien concurre... ...degustar las especialidades de cada una de las casas gastronómicas expuestas... ...abonando solamente un ticket por persona. Restaurantes con perfiles propios... ...de la mano de los chefs más reconocidos de Punta del Este... ...con gastronomía elaborada, de calidad y cocina de autor. Se destaca la especial selección de la materia prima... ...y la buena atención de sus anfitriones... ...que declaran que cada plato tiene un cuidado particular. Me gustó la iniciativa... ...está lindo, se pueden probar toda la comida de los restaurantes... ...y nunca fui a comer en esos restaurantes en realidad... ...pero conocí a algunos... ...el Encanto, la Burgon... ...son conocidos porque me dijeron que es una zona... ...¿cómo se dice? ...buena, una buena zona para comer. Me parece una propuesta fantástica... ...la verdad que es muy interesante... ...recorrer los stands... ...y probar un poco de lo que ofrece la gastronomía de Punta del Este... ...me parece muy buena idea... ...y he probado cosas riquísimas. Bueno, fue una linda jornada... ...se convocó bastante gente... ...no tengo los números en este momento... ...pero por lo menos nosotros trabajamos muy bien... ...lo que he recorrido se vieron locales... ...llenos por todos lados... ...así que creo que el objetivo de difundir el Boulevard Bourmet... ...lo estamos logrando. Nosotros tenemos una cosina italiana, clásica, mediterránea... ...con producto italiano, obviamente... ...y bueno, la cosina italiana abarca todo... ...abarca de la pasta al pescado, la carne, el postre y todo. Lo decidimos hacer en temporada... ...y vivimos en el 22 de hoy... ...y al monte hoy vino cerca del doble de diciembre... ...y creo que este debe ser un clásico... ...creo, ¿no? Debe hacer una vez por mes. Una propuesta que según quienes la visitaron... ...se diferencia por el buen gusto... ...y que está clamando por imponerse temporada tras temporada... ...como un paseo imperdible. La idea es llevarla a cabo dos y hasta tres veces por año... ...y el protagonista es el simple hecho de impulsar la zona... ...para darle una impronta de buen paseo y buen comer. Una propuesta que para los entendidos vino para quedarse... ...y deleitar tanto a turistas como a residentes.